Por las riberas del río nadaba un pez de los gordos iba muy bien disfrazado con su moral en el hombro barbón y desarrapado como un auténtico loco Por la sierra de Jalisco cerca del río Zacatongo llevaban un cargamento en una Ford Tipo Loro era Jacinto Carrillo nacido allá en Sinaloa Se hizo pasar por un loco para engañar a la gente y con su barba postiza él parecía un demente pero Jacinto Carrillo era un hombre muy valiente Fue en los años ochenta por el rumbo de Amatlán pasaban los cargamentos cerca de Tepuzhuacán también al pie de la cuesta también por Aguacatlán A que Jacinto Carrillo eso tú no lo esperabas que los mismos de tu gente algún día te traicionaran y por salvar su pellejo al gobierno le cantarán Destino a Guadalajara la hierba transportarían los compradores de droga allá no se esperarían con cincuenta de los grandes la carga nos pagaría al pasar plan de barrancas un auto los perseguía con metralletas en mano alto loco le decían sal con las manos en alto y entrega la mercancía El loco era decidido como pocos de valor y con su cuerno de chivo cantando les contestó matando a los federales la muerte se los llevó Ya me despido señores antes les doy un consejo no se fienden los cuereños ni del amigo tampoco recuerden lo que pasó con ese diablo de loco